Música 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 Y con su flamador, un verlo en su flamador. Vezé, ferrines y el gallina de la montaña, Vezé, vallabú, esta montaña, Y con su flamadora, Vezé, vallabú, esta montaña, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!